This is the filmer, this is the filmer, todo el día viendo pelis bro, todo el puto día, todo el puto día Me tenéis más amargao que a clean en Gran Torino, os vengo a fusilar como a Sony en El Padrino Escribo con las manos de Eduardo, no me cansaré hasta conseguirlo, soy de algunos hombres buenos Repartiendo frases más duras que bucos brazen snaps, la droga no es broma, pregunta Jennifer en Requiem for a Dream Necesito más el rap que Jason Light y la Frina en Crank, más que salir del hoyo como de Ring Viviendo lo que vivimos, como no se me va a cruzar el cable, el doble que haya que en el resplandor Pero aguantamos, si no pa' que venimos, haciendo el camino, a lo camino, sonriendo al dolor Todos los días son iguales, estoy atrapado en el tiempo, con la memoria de Guy Pearce en Memento Aquí no es ojo por ojo, es sangre por sangre, en esto soy como Darth Vader, tu padre Cambié de vida como en American Beauty Spacey, dejé todo de lado y me centré en mí ¿Quién no querría tener el mando de click? En fin, yo paso los findes así Con los huevos por delante como Hugh Jackman en Movie 43 Cuido el folio como a Reitman, Tom Cruise Defiende algo, morirás por nada, dijo Malcom X Mis tres y yo éramos boys y nada ¿Dónde te crees que estás? Esto no es ciudad de Dios Es Madrid y los tiros van por la nariz El dinero tiene huella y lleva una vida detrás Si no que pregunten a Cameron en The Box Yo un fanático del porno más que Don John No me quita el anciano Scarlett Johansson Subaría del mundo aunque fuese Hancock No es Training Day, son todos los días sin descanso Vengo escribiendo mi diario de rebende en una historia del Bronx A muerte en el show como Mulan Rusk Están creándose una movida más tocha que Pruiten Identity Nosotros fuera como en Gravity Mira el futuro, azul oscuro casi negro Y seguimos cegados en esto como los poetas muertos Ahora por pegar cuatro hostias se creen más duros que Tony DeVito en uno de los nuestros Aquí a Peter Parker le mata una tarántula Muerden el cuello a Drácula Chavales hechos de hierro como Iron Man Ey, tron, vivir conmigo es una jodida película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.